Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Beca Federal para Apoyo a la Manutención 2021. Y antes de continuar, los invito a que se suscriban a este canal, Convocatorias México. Uno de los puntos muy importantes que nosotros debemos de considerar al momento de querer solicitar esta beca son las rechas. La publicación de la convocatoria se realizó el día de ayer, 19 de febrero de 2021. Uno, el registro para realizar la solicitud en la plataforma de subes será del 19 de febrero al 15 de marzo del 2021. Los resultados se darán a conocer el día 2 de abril en la plataforma www.gov.mx, diagonal beca Benito Juárez o en la misma plataforma de subes. Es muy importante considerar el registro de la clave interbancaria también y ese se va a llevar a cabo a partir del 19 de febrero al 5 de abril. También tendrán tiempo para corregir su clave interbancaria en caso de algún error y eso se va a llevar a cabo a partir del 14 al 18 de abril del 2021. Y reporte de bajas y de ingresos en subes. Actividad a cargo de la universidad donde ustedes se encuentren estudiando será del 01 al 7 de octubre del 2021. Esos datos son muy importantes para que ustedes lo consideren. El calendario general para la Beca Federal de Manutención Federal 2001. Pues bien, como lo habíamos mencionado previamente, esta es la convocatoria oficial. Nos encontramos en la página www.gov.mx y lo encontramos publicado en la página www.alderecho.online.periodismo libre independiente. Es una página que nos tiene al tanto de este tipo de información. Registro 19 de octubre al 15 de marzo. Así que comiencen a realizar el proceso o el trámite correspondiente. La Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Con base en el decreto por el que se crea. Bueno, esto ya es más historia. Recuerden que esta convocatoria también forma parte del programa de becas Elisa Acuña. Y pues prácticamente la ve. Esta convocatoria va dirigido prácticamente a todas las instituciones públicas de educación superior que se encuentren ubicadas en el país. Menos estas universidades. Si ustedes se encuentran en la IPN, en la UAM, en la UNAM, en la UPN. No podrán participar para esta convocatoria. ¿Por qué? Porque esas instituciones tienen una convocatoria especial sobre beca de manutención. Por lo tanto, siguen otra convocatoria. Hay que esperar que salgan. Estoy seguro que estará saliendo también en uno de esos días. Bueno, ya todas las demás universidades podrán postularse para obtener la beca federal para apoyo a la manutención con el objeto de fomentar la permanencia y continuación de sus estudios de tipo superior. Es decir, que estén estudiando una licenciatura o una carrera técnica. Para obtener la beca, los postulantes se ajustarán a las siguientes bases. Primer requisito. Estar inscrito en licenciatura, licenciatura profesional o técnico superior universitario en alguna universidad del país, menos los que ya mencionamos. Punto número dos. Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita estimado sea igual o menor a la línea de pobreza por ingreso vigente al momento de solicitar esta beca. Lo que yo recomiendo para las personas que viven en municipios o donde puedan conseguir una constancia de bajos recursos económicos. Así se llama, consiguen una constancia de bajos recursos económicos. Es acercarse a su ayuntamiento, a su comisaría ejidal o comunal o alguna institución que sea importante para el municipio que les pueda extender una constancia de bajos recursos económicos. Lo ideal es que coloquen entre dos mil o tres mil pesos. Si colocan más, pues las posibilidades de que reciban la beca sería menos. Punto número tres. No haber concluido estudios del tipo educativo al que aplican y contar con un certificado de ese tipo de educativo. Es decir, si ustedes están estudiando una carrera técnica y actual se encuentran estudiando una licenciatura, aún lo pueden solicitar, no hay problema. Pero si ya estudiaron una carrera técnica y se están volviendo a estudiar otra, ahí ya no podrían solicitar esta beca. Digo, al menos no para la licenciatura. Número cuatro. No recibir de manera simultánea otra beca con el mismo fin otorgada por alguna dependencia o actividad de la Administración Pública Federal Centralizada. Si ustedes no les ponen alguna restricción, soliciten la beca. Realmente, esta beca aplica prácticamente para todos. No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada. Que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que se solicita registrar tu solicitud de beca. Bueno, ese es el paso número seis. Ustedes van a entrar, pues ya sabemos, en la plataforma de subes para poder realizar el plan que correspondiente. Voy a hacer un ejemplo de manera muy rápido. Nada más para que vean cómo se ingresa. Colocamos CUR. Contraseña. Colocamos estos códigos. 5RB. Ingresamos. Esperamos unos segundos. Si no se puede ingresar, probablemente es que la plataforma se encuentre saturada. Ya que prácticamente la mayoría de los estudiantes universitarios estaban esperando esta convocatoria. Ya que no va a salir la de jóvenes escribiendo el futuro. Nos vamos donde dice Información Escolar. En Información Escolar verificamos que aquí se encuentra activo. Verificamos que la información aquí proporcionada sea correcta. Nos vamos donde dice Solicitar beca. En caso de que haya un error en sus datos, se van a comunicar directamente con los responsables de su universidad para que corrijan esa información. Pues bien, en lo que carga la página vamos a abordar un punto que considero que es muy importante. El punto que les quiero mencionar es considerar el último mes de pago, que sería en octubre. Y si leemos el requisito número 5, no contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada que bajo el principio es temporalidad, no sea compatible con la beca que solicita. Aquí hay que poner mucha, mucha atención. Esto va a tener un problema o va a encontrar incompatibilidad con la beca de jóvenes escribiendo el futuro. La fecha o el mes que tenemos nosotros, que probablemente se publique esta convocatoria de jóvenes escribiendo el futuro, será en agosto. Y el último pago será en octubre, dos meses después. Si la convocatoria sale en agosto, prácticamente no podrán solicitar la beca de jóvenes escribiendo el futuro si solicitan la beca de Manutención Federal en estos momentos. Yo, ¿qué les recomendaría hacer? Si yo estuviera en este lugar de que no cuento con la beca de jóvenes escribiendo el futuro en estos momentos, y quiero solicitar la de jóvenes escribiendo el futuro, lo que haría es solicitar esta, sinceramente. ¿Por qué? Porque la probabilidad es de que me rechace esta y la probabilidad que me den la de jóvenes escribiendo el futuro, pues son muy bajas. Así que, ¿para qué se arriesgan? Si realmente sabemos que probablemente la convocatoria que venga va a venir muy limitada, como ha venido apareciendo, donde le da preferencia a ciertas universidades y a ciertas comunidades. Por lo tanto, yo les recomiendo que no le piensen mucho, que soliciten esta beca, y pues ya ni modo si no les toca la de jóvenes escribiendo el futuro. Porque esto es un punto en el cual ustedes no podrán solicitar la otra beca, por lo que estoy viendo. Pues bien, en este apartado ya nos abrió la solicitud, y como pueden darse cuenta, ya me aparece Beca Federal para Apoyo a la Manutención 2021. Y en este apartado ustedes pueden poner el Compactible con... Pues no hay mucho que... Nada más para que vean... No me aparece con Compactible, no me sé con cuáles convocatorias son compatibles, pero esta convocatoria no es compatible con las de jóvenes escribiendo el futuro. Detalles del programa. Aquí se encuentra la convocatoria. Vamos a ver Compactibilidad. Control F. No, no me aparece. Obligaciones. No, no me viene. Aquí está. Criterios de Compactibilidad y Restricciones. Esta beca es compatible con las becas de Excelencia, Capacitación, Prácticas Profesionales, Servicios Sociales, BAPIS, Movilidad Nacional y Titulación. Para alumnos inscritos o logrados, bueno. Esta beca no es compatible con la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y Movilidad Internacional. Pues bien, son dos puntos muy importantes que debemos de considerar. Que no es compatible con la de jóvenes escribiendo el futuro y de acuerdo al último pago, que será pues en octubre, el último pago será en octubre. Aquí aparece. Tenemos también este requisito número 5, que habla sobre el principio de temporalidad. Prácticamente entonces, es una o es otra. Ustedes finalmente van a decidir si solicitan esta. Bueno, una vez que se encuentren en esta plataforma, lo que deberán de hacer es dar clic donde dice solicitar esta beca. Prácticamente comienzan a llenar el posicionamiento socioeconómico. En otro video nosotros lo estaremos haciendo para que, para los que tengan alguna duda. Beca General Apoyo a la Manutención 2021, bueno, son las convocatorias en las que se ha aplicado y se ha salido beneficiado. Y otras convocatorias en instituciones privadas. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Características de la beca. La beca de apoyo a la manutención consiste en un apoyo económico por un monto de hasta 9 mil pesos, correspondiente a la ejercicio fiscal 2021, correspondiente a la 45 bimestres. En cada bimestre les estarán dando el apoyo de 1,800 pesos. Como pueden darse cuenta, hay una gran diferencia entre el apoyo a jóvenes escribiendo el futuro y ya está. Ya ustedes les digo, lo que ustedes decidan pues está bien. ¿Qué serán pagados conforme a los siguientes periodos? Van a recibir de manera, pues junto, la cantidad de 5,400 pesos y 4 y 5, 3,600 se estarían recibiendo otra vez junto en octubre. Si la idea de ustedes que tengan es cancelar la beca para el siguiente periodo, para que puedan participar a la ley de jóvenes escribiendo el futuro, déjenme decirles que no he sabido de alguien que lo haya podido hacer. Así que a lo mejor si tienen ese dato, estaría bien que lo compartan. Aquí viene sobre el tema de la clave interbancaria, de qué fecha nos debemos de subir. Bueno, eso ya sería después de que den los resultados. Yo realmente lo dejaría para ese periodo porque no hay tanto problema. Criterios de priorización, ser mujer indígena o afromexicana por autodescripción, ser varón indígena o afromexicana por autodescripción, ser persona con discapacidad, planteles ubicados en... Bueno, si ustedes tienen, si son mujeres indígenas o afromexicanas igual los chicos, les recomiendo que consigan una constancia de bilingüismo, así se llama, constancia de bilingüismo, y lo van a subir en la misma plataforma de subes. No es obligatorio, pero es opcional por criterios de priorización. Ser persona con discapacidad, igual tendrán que conseguir algún documento de que les dé su médico. Planteles educativos ubicados en el local y al municipio. Bueno, este es otro punto. El procedimiento, ya lo acabamos de mencionar de manera muy general. Publicación de resultados. Los resultados se van a dar a conocer el día 2 de abril de 2021. Bueno, aquí ya vienen sobre las obligaciones y prácticamente esto. El calendario. Y si tienen algún problema, alguna duda, pueden comunicarse, pues, al Centro de Atención Ciudadana de la CNBBJ del Léfono 800-550-50, de un horario de 9 a las 6, o a los siguientes correos electrónicos. Recuerden que estaremos grabando un videotutorial más tarde para solicitar esta beca. Por eso no le vamos a hacerlo en estos momentos. Y nos vemos próximamente en Convocatorias México. Convocatorias México.